Se da la partida de la última del programa. Busca la punta por el medio Caduce. Por fuera lo hace Gannicus, que igual ahí domina. Va quedando Gannicus, Adolf avanza por el lado de afuera. Muy cerca ha quedado Caduce. En el grupo se aprecia Valerio. Luego marcha Yudjixu. Más atrás Fortachón. Están en el poste de los últimos 500 con Adolf dominando. En el segundo lugar ha quedado Gannicus. En el tercer puesto, muy cerca Valerio. En el cuarto lugar Caduce. En el quinto puesto, Yudjixu. Faltan exactamente 300 para la meta. Adolf es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar Valerio. Tercero Yudjixu. En el cuarto lugar, Alhazán. Último 150, Adolf estira ventaja. Adolf dos, tres cuerpos. En el segundo lugar, Yudjixu. Adolf primero, llegan a la meta. Segundo Yudjixu. El tercer puesto para Valerio. Cuarto en línea, remata Cachín junto con Alhazán. Más atrás Fortachón. Gana la última carrera de programa el número 13 Adolf. Con Brandón Tapara.